Molusco explota contra Amelia Alcántara diciendo que ella no es nadie ni siquiera en su país para venir a decirle a él qué hacer con su Instagram. Fabuloso. Vamos a hablar de eso. Después del intercambio por redes sociales entre Molusco y Amelia Alcántara donde ella le reclama que por qué no sube a Yaelin y siempre sube post tratando de hacer ver a Anuel como la víctima y él le dice que está tratando de brillar en su Instagram. Él me amora a su podcast entero para darlo todo y comerse a Amelia Alcántara. Vean lo que él tiene que decir. Antes de que se metiera la presentada de Amelia Alcántara y le voy a explicar porque hay un montón de gente que no conoce quién es ella. Hay un montón de gente. Tú no me puedes exigir a mí que yo diga algo a través de este micrófono cuando no es Amelia Alcántara. Tú no me puedes exigir a mí absolutamente nada. ¿Quién demonios tú eres para decir lo que yo voy a hacer en mi cuenta de Instagram? ¿Quién demonios tú eres? Tú no eres nadie. No eres nadie en tu país. Va a ser alguien en mi cuenta de Instagram aquí. No vamos por esa vuelta, ¿entiendes? Coño, ustedes quieren ahora también controlar mi opinión. No, eso no es así. Saludos a Amelia Alcántara. Maldita busca pauta. Aquí no va a buscar pauta y no voy a hablar más de ti. Ahora bien, si Amelia Alcántara no es nadie, ¿por qué tienes que hacer un parque a ese entero? Tú lo habías dejado ahí, no le habías dado sonido. No, mi amor. Es que tú buscas tus soniditos también. Como Amelia Alcántara le diste la pampara también. Tú sabes, todo el mundo juju y a ti te encantan el chisme con dominicanos y especialmente con mujeres. Mi amor, le diste bien duro. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie en tu país. Mi amor, tú dijiste que ella estaba buscando sonido contigo. Si ella estaba buscando sonido contigo, entonces tú no debiste de hacer un podcast entero dedicado a Amelia. Porque tú se le estás dando sonido porque ya la votaron. No, amores. Pero no, a ti te encanta eso, mi amor, y te encanta darle a Yailin, te encanta darle a las mujeres, te encanta darle a los dominicanos. Que aunque tú siempre digas que no y que tú y que lo otro, el Juana estaba lavando y se fue jabón, el Patricio estaba rapando y se le rompió el condón, es así. Señor, recoja su pueblo si no es. Ahora díganme ustedes en los comentarios, es Molusco el que está buscando sonido con Amelia. Ni que ella fue la que le comentó primero, pero después siguió diciendo, ay loco, ella quería sonido y entonces él le hace un podcast entero. No puede irme, dime, ¿qué piensan ustedes de esta situación? ¿Con quién están? ¿Con Amelia o con Molusco? Yo pienso que es Molusco que está buscando y espero que Amelia Enfogarate se lo coma. Pero díganme todo en los comentarios, no se olviden de like este video y seguirme para más.